Un aparatoso choque entre vehículos que transitaban en la vía que conecta al municipio de Becerril con la Jagua de Ibirico-Cesar dejó como saldo a tres personas gravemente heridas la mañana de este sábado. El accidente que vuelve a poner sobre la lupa el tramo del municipio de la Jagua de Ibirico, vía en la que seguidamente se registran dichos hechos con víctimas fatales, ocurrió sobre las 8 de la mañana, al parecer luego de que dos vehículos impactaran saliéndose de la carretera a la camioneta tipo campero que se volcó. Del hecho resultaron heridas las tres personas que fueron trasladadas al hospital de Becerril y posteriormente remitidas a un centro médico de Valledupar. Dos de las víctimas que son de una misma familia fueron identificadas como Joyner Ascanio Lobo y Arely Ascanio Lobo, quienes permanecen bajo pronóstico reservado. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil, compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Revida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. ¡Y vívelo en grande!